María Remedios del Valle María Remedios del Valle, leona criolla de sangre Bantu Luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del alto Perú Luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del alto Perú Seis oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en tu fumar María Fusil y Semilla, la madre morena de la libertad Castelila sigue soñando, Belgrano la nombra, bandera y raíz Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir María Remedios Coraje, guerrera mujer, capitana del sol Al frente de cien artilleros crecía en su vientre la revolución Al frente de cien artilleros crecía en su vientre la revolución Siguiendo la huella del inca, allá en Cochabamba, también en Jujuy El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul Castelila sigue soñando, Belgrano la nombra, bandera y raíz Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir Que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir